¿Qué tal gente? Buenos días, el día de hoy estamos aquí en Monterrey y hoy voy a subir al otro cerro, hoy tocó día de cerro y hoy vamos a subir al Cerro del Chupón. Pues nada, acompáñenme y vamos a ver cómo está, vamos. Si quieres llegar a esta zona desde la Alameda puedes tomar estos camiones que te voy a dejar de este lado, aquí como quieran el mapa se muestra cómo llegar, es muy fácil y súper sencillo. Después de dejar tu coche tendrás que subir durante una hora y media hasta llegar hasta el destino. Antes que nada recuerden seguirme en mis redes sociales que aquí se las voy a estar dejando para que me sigan y pues recuerden que en la cajita de descripción les voy a estar dejando los lugares y los links exactos de los lugares en donde me estaciono, en donde me quedo, en donde voy para que no se les olvide. Así que vamos a empezar. Bueno, una vez que pasen esta rejita que está aquí atrás de mí, van a seguir todo el camino hacia allá y como quieran, pues ahorita se los voy a estar grabando para que lo vean y no se vayan a perder. Recuerden otra cosa, si vienen llévense siempre su basura, no dejen nada, dejen todo limpio, digo aquí hay mucho mugrero pero de preferencia no dejen nada de basura. Bueno, después de unos 5 minutos, 5 o 10 minutos caminando, que vienes tú de este lado, vas a toparte con esta calle, que esta calle es de la Universidad de Comunicación, bueno, si tú vas para arriba le vas a la Universidad de Comunicación, pero tú vas a cruzarla y vas a llegar hacia este camino, así que vamos a ir para allá. Bueno, después de que ustedes vienen de este lado, llegan aquí a un como tipo una griega y se van a ir para el de este lado, o sea si están de frente, el de su lado izquierdo no, es el del lado derecho, así que vamos a seguirle para allá. Bueno, aquí como acaban de ver también hay una griega, pero ahora en lugar de irse para la derecha, que es la carretera donde pasan los carros, vamos a agarrar hacia la izquierda y vamos a irnos ahora para allá. Gracias. 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 Bueno, aquí subiendo al Cerro del Chupón y me encontré aquí con unos fans, aquí saluden a Manuela de Colombia, aquí a Roberson de Haití y a Jeremy de Francia. Así que, que bueno que vieron aquí a Monterrey, algo que quieran decir? Que está excelente que los invitamos a ser outdoors. Excelente por aquí, entonces les invito también a visitar por aquí. Que suscríban. Y si, suscríbanse. Bueno, gente, ya estamos aquí en La Puntilla, mala suerte que nos tocó mucha neblina el día de hoy, pero no importa, la vista está muy padre, en ratito se medio despeja un poquito, pero les recomiendo muchísimo que vengan. Ya saben, tráiganse ropa cómoda, tápense con una gorra, un sombrero o algo por el sol, si es que vienen a horas tempranas o donde hay mucho sol. Y pues nada, cuiden el lugar, si traen comida, se traen bebidas, recuerden llevarse la basura, no dejen nada de basura, dejen todo muy limpio para que estos lugares se sigan quedando como están y no afectemos a la flora y la fauna de como está aquí. Pues nada, vamos a seguir disfrutando de esto. Bueno, el punto final va a ser aquí, en estas rocas que están viendo, aquí se pueden tomar las fotos que quieran, que gusten. Y pues nada, este es el final del camino y ahora después de, vamos a regresar. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya regresamos desde allá, desde arriba. En total son como unas tres horas más o menos. Como quieran, recuerden que aquí abajo en la cajita de descripción les voy a poner el link de donde me quedé yo en mi carro, para que ustedes también puedan dejar aquí su coche. Es una colonia y pues está todo seguro, o sea, en realidad no está feo. Está bien, está muy tranquilo, o sea, si es un poquitín pesada la subida, o sea, si no tienen mucha condición, pues se les va a ser un poquito complicado. Descansen, no hay ningún problema, pero está todo muy bien. Recuerden seguirme mis redes sociales, que aquí se las voy a estar dejando. Y pues si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, así que nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!